Yo te di mi amor, yo te di mi vida Espero que lo vuelvas a repetir Cuando te despertaré, quiero pedir mi amor Tu corazón, mi amor es que me quitas la ilusión Y por ti yo creo en el amor A mi amor Tu corazón, mi amor es que me quitas la ilusión Y por ti yo creo en el amor A ver, se visualizo en la llave, se poniendo en la cara Con la llama y el calor de este proceso Recuerdo la balanza en vida, me quedo diciendo que vea Recuerdo que robo de tu lado y otra vez Quiero creer, quiero ser rico para que puedas un ritmo Bajando los temes, y algo que me viene con el mal Y yo creo que lo quiero hacer, no sé con mi compañía Desde el movimiento, ángel Tu corazón Tu corazón, mi cuerpo te moverás la ilusión Y por ti tú creo en el amor A mi amor Tu corazón Tu corazón, mi cuerpo te deja llusión Y por ti yo creo en el amor Te CNN